Buenas noches. ¿Y qué mundo a bailar? Vamos a bailar. Vamos a bailar aquí, Antonio Rovira y tú. Vamos a hacer un homenaje a nuestra reina de la salsa. Celia Cruz. Kimbara, kimbara, kimbamba. Kimbara, kimbara, kimbamba. Kimbara, kimbara, kimbamba. Kimbara, kimbara, kimbamba. Eh, mamá. Eh, mamá. Eh, mamá. Eh, mamá. Eh, mamá. La rumba me está llamando. Pongo, dilen que ya voy. Que se espere un momentito Mientras canto guaguancón. Dile que no es un desprecio Que vive mi corazón Mi vida es tan solo eso rumba rumba buena y guaguancón. Eh, mamá. Eh, mamá. A bozar. Y a rumbiar. Ay, mamá. Él. Él se convierte en la lluvia ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahí no va! ¡Rombo la razón tuya! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Apa! ¡Rombo la razón tuya! ¡Rombo la razón tuya! ¡Y vamos! ¡Vamos! Rapapa! Quimparakimparaquimbaba Quimparakimparakimbaba Quimparakimparaquimbara Quimparakimparaquimbaba Quimparakimbaba Quimparakimbaba Pasé, pasé ¡Suscríbete al canal! Quimbala, quimbala, soy del Quinto y el Tredo Quimbala, quimbala, monta los tumbados Quimbala, quimbala, oye este foco es rumbo Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, quimbala Quimbala, quimbala Quimbala, quimbala Quimbala, quimbala Quimbala, quimbala Quimbala, 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 quimbala Quimbala, 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 quimbala ¡Agua! ¡Agua! ¡Quimpara! ¡Bravo! Aguanta, aguanta.